El amor se encuentra en todos los idiomas humanos, en todas las culturas, en todas las épocas históricas de la humanidad. El amor pues es algo central a lo que representa ser un ser humano. El otro día que me pasaste, qué bonito se sintió, hasta el aire nos cantaba. Cuando el día amaneció, será porque tú llegabas y la plaza se alejó. El amor pues es algo central a lo que representa ser un ser humano, en todas las culturas, en todas las culturas, en todas las culturas.